Sabes, hoy comprendo que eres tú lo indispensable para mí. Sabes, que me olvido de que existo por pensar tan solo en ti. Que lloraste por las noches como ayer lloré por ti. Oye, a este loco sentimiento que vive dentro de mí. Y ahora bien, déjame volver contigo. Si fallé, perdón, te pido, déjame amarte otra vez. Otra vez, déjame sentirte mío. Que en tu amor me va la vida, tu malaje es para ti. Otra vez, que esta vez será por siempre. Yo nací para quererte y que vivas para mí. Sabes, hoy comprendo que eres tú lo indispensable para mí. Sabes, sabes, que me olvido de que existo por pensar tan solo en ti. Dime, que lloraste por las noches como ayer lloré por ti. Oye, a este loco sentimiento que vive dentro de mí. Y ahora bien, déjame volver contigo. Si fallé, perdón, te pido, déjame amarte otra vez. Otra vez, déjame sentirte mío. Que en tu amor me va la vida, tu malaje es para ti. Otra vez, que esta vez será por siempre. Yo nací para quererte y que vivas para mí. Yo nací para quererte y que vivas para mí.